Vamos rápido al Vasco Palabra de hoy. Vamos, Juan, con los dos de hoy y un final a toda orquesta. A toda orquesta, primer Vasco Palabra de la noche. En Buenos Aires están discutiendo las listas del Frente de Todos, casi un montón de cosas están discutiendo en Buenos Aires. Pero aquí en Córdoba hay una discusión que en dos horas, en teoría, en dos horas debería terminar. Esta tarde, el radicalismo y el PRO, de manera orgánica, vamos a llamarlo así, se centraron en una mesa a cruzar las últimas ofertas. ¿Qué pones vos? ¿Qué pongo yo? Las ofertas son prácticamente imposibles de conciliar. Son ofertas que en ningún caso del PRO no contemplan a Negri y las de la UCR no contemplan a Juez. Ah, está fácil entonces. Entonces más bien es un acto protocolar que está en manos de estos dos señores. Javier Preto. Javier Preto, el presidente del PRO. Marcos Carasso, el presidente de la Unión Cívica Radical. Y seguramente diputado nacional en diciembre, si Mario Negri o Luis Juez dan su paso al Senado. Ah, al Senado. Pensé que iba a hablar de un gesto de esos que hacen ahora y se bajan, viste. Así que bueno, esperemos en la próxima hora, esperemos mañana ya terminar con esta novela y tener dos listas en cancha para unas hermosas pasos de Juntos por el Campo. Pinta para que esto dure hasta las 12 de la noche del último día. No es tan fácil con los papeles. Ah, claro. No es una cosa de... Puede que a algunos le mientan, puede que lleguen mentidos hasta último momento algunos. Mentiras en política. Pero los papeles tienen que estar antes. Bien. Vamos con el segundo, Juan. Adriana Nazario. ¿Qué pasó con Adriana Nazario? Adriana Nazario, la ex esposa del fallecido gobernador de la Sota, la última mujer de José Manuel de la Sota, tentadísima por el Frente de Todos para integrar la lista de diputados. Obviamente es una rosca muy compleja que también se está llevando adelante en Buenos Aires, en la Casa Rosada. Presionan a Martín Gil para que sea el candidato a diputado nacional. O, si no lo es, que se vaya del gobierno. Casero quiere apostar a ella, a Adriana Nazario, como un pilar de Río Cuarto para hacer una buena elección. Esto, obviamente... Es un hermanista de la lista, ¿no? Esto, obviamente, Fede va a tener un reflejo en la lista de Hacemos por Córdoba. Si va Martín Gil en lista, seguramente crecen las chances de Eduardo Castelo Noravedano. Si va Adriana Nazario, crecen las chances de algún personaje fuerte de Río Cuarto. El riñón de Llamosas. Claro, por ahora es la actual diputada Márquez quien iría en buscar la reelección, pero hay que ver cómo termina de armarse esta lista. Bien, y el tercero, bueno, con el maestro Chumbi que nos dejó este regalito. A ver si lo reconocen. Es un dibujo de Chumbi en tiempo real que nos va descubriendo un personaje de la política y en este caso es Mario Negri. Mírenle a Mario Negri. Ah, le va bien en las encuestas, aparentemente. Todas las encuestas. O son encuestas que arma él, porque dicen yo. Son las encuestas... Sí, claro. Todas sus encuestas le dan bien. Generalmente las encuestas que piden los candidatos les dan así. Primero vos, vos, vos y vos, y segundo el resto. Pero bueno, parece que eso podría definir, ¿no? La suerte de Mario Negri. Vos tenés algún número, Fede, porque en el negrismo dicen que tiene ocho o nueve encuestas donde todas le dan arriba. Sí, pero no muy despegado de Luis Juez. La paridad ahí hace que Juez se mantenga. O sea que si hubiera una diferencia que no necesitara discusión, por ahí podría imponerse. Pero las encuestas no dicen que está muy por arriba. Así que va a estar complicado. O sea que va a ser un paso interesantísimo. Con este tremendo dibujo de Chumbi, nos vamos en el Día del Amigo. En el Día del Amigo, presentalo vos y despedinos. ¿Cómo hizo Mauricio? No importa el lugar, el sol es siempre igual. No importa si es recuerdo o es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy. Sin nada hemos venido y nos iremos igual. Pero siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin superar. No importa dónde estás, si vienes o si vas. La vida es un camino, un camino para andar. Si hay algo que esconder o hay algo que decir. Siempre será un amigo el primero en saber. Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin superar. Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más No importa nada más No importa nada más Si hay algo que vas a tener Siempre serás mi amigo